¿Es en la tele grande? Es en la tele grande, sí. ¿Sí? Marta y Cristina, os mando un mensajito desde el exterior para deciros que os quiero un montón. Que sigáis así, sigáis trabajando. Sois dos estrellas, sois de verdad increíbles, impresionantes. Os veo y me fascináis vuestra facilidad para bailar, para cantar, para de verdad ser grandes, grandes en el escenario. Os adoro un montón y sobre todo adoro nuestra amistad y sois de verdad lo más puro que he conocido ahí dentro. Por favor, seguid trabajando, seguid con toda esa fuerza. Os estoy esperando fuera, estoy esperando con muchísimas ganas de veros, con muchísimas ganas de volver a hablar, de vernos, de pasárnoslo bien como nos lo pasábamos ahí dentro. Recordar todos los momentos ahí dentro. Ahora sé que son semanitas duras porque son muy duras, de verdad. Y os entiendo yo más que nadie, os entiendo tanto. Pero por favor, dadle el último empujón porque sé que es que vais a... Sois estrellas y os quiero un montón. Y por favor, seguid trabajando y nos vemos súper pronto. Os quiero más risquitos para siempre. Os quiero. Martín, os mando un mensajito desde el más allá, desde el exterior, para que se sientan en todo. ¡Qué bonito! ¡Qué guapa! Peques. Gracias.